Hola, buenas a todos, aquí xlx89xlx Yo voy a entrar en un nuevo video de Call of Duty Ghost Estamos en un nuevo video de duelo por equipos en Warhawk Y bueno, lo primero de todo deciros que este va a ser el último video que suba del año Osea, será el último video que suba del año Y bueno, el tiro es que la verdad que ha sido un buen año Perdona si escucháis a mi hermanillo de fondo que está jugando a un juego del móvil Que tengo, que se ha bajado, pero de nada si lo escucháis de fondo Y bueno, deciros eso, que la verdad que ha sido un año bastante bueno para mi Ya que hemos subido bastantes suscriptores, estos últimos meses no hemos subido mucho Pero sí que hemos conseguido grandes cosas este año Este año hemos conseguido grandes cosas y la verdad que estoy bastante contento Esperemos que para el año siguiente podamos conseguir muchísimas más Más cosas que hemos conseguido este año, por ejemplo, llegar a los mil suscriptores Eso la verdad que sería buenísimo, la verdad, estaría súper contento Pero bueno, si podemos llegar a más, pues muchísimo mejor, ¿no? Poder crecer ahí en los grandes, pues eso estaría de putísima manera Bueno, a ver, siguiente cosa que voy a comentar Los servidores están, ahora mira, ahora me ha tocado una partida buena Pero los servidores de Microsoft están, por parte de Microsoft, creo que están como el puto culo Están fatal, porque llevo un par de días jugando al Call of Duty Ghost y al FIFA Que no, 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 no es... No es plan, o sea, hay unos días que no... Que no, no puede ser, que va fatal a los servidores He escuchado noticias sobre que han hackeado a los servidores No sé si es verdad, no sé si es mentira, no tengo ni idea Pero la verdad que si fuese verdad, eh... Hostia... Ah, mierda... Tienes que mandar mierda, adultos... Eh... Llevo... Llevo mucho tiempo sin jugar, eh Por eso si me veis un poco verde Eh... Lo siento mucho, es que llevo bastantes días en jugar Estoy con el FIFA que... Que lo cago, ya veréis este domingo Ya veréis el... El vídeo que voy a creer Tengo bastantes... Monedas Y... Un equipo... Bueno, cada vez... Lo estoy mejorando de haberme hecho ningunos fichajes Solo he dicho... Solo voy a decir que he hecho un fichaje Se puede decir decir... Bueno... Top, top, top no Pero se podría decir un buen fichaje Vale... Eh... Pues... Si que lo he hecho, la verdad Eh... Bueno, pues... Ah, me cago de leche Por lo que os estaba diciendo Que... No sé si es verdad Si han hackeado los servidores de Microsoft Sé que han hackeado los servidores de... De Sony Eso sí que lo sé Lo he visto en un vídeo Pero creo que... También he visto que... Que han hackeado los de Microsoft No lo sé si... No lo sé Pero sé que van fatal Sé que están fatal Mira, ahora... Ahora no sé si veis Bueno, ahora... ¿Veis? 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 Está pegando aquí como saltitos ¿Veis? 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 ¿Lo estáis viendo, no? Esto es lo que me llega pasando Desde hace unos días Eh... Esta mañana antes de grabar Evidentemente, ¿No? Eh... Me he puesto a jugar Me he puesto a jugar He dicho... Voy a echarme unas partidillas Para... Para así tampoco hacer un gameplay... Verde, ¿No? Porque... Ya vamos a jugar Y también para ver Que tal estaban los... Los servidores Y por lo que veo... Van... Siguen igual O sea, van como de culo Esta mañana me encontraba un servidor Un... Bueno, una... Una partida que... Se podía jugar Mediamente bien Mira, este llevaba media hora Disparándome Y ni siquiera me ha montado Iba... Iba... Iba medianamente ¡Madre mía! Estaban ahí... Mediaba... Mediaba esto, ¿No? Medio equipo Madre mía Estaban... Iba medianamente bien O sea... Sí, funcionaba Sí, ha habido una partida que sí Y luego el FIFA también ha jugado Y me ha ido bastante bien Me ha ido fluido Ahora, no sé qué pasa Que ahora me está yendo como el culo O sea, ya lo estoy viendo Veis que pega como unos saltes Unos saltitos Así, parece jumper ¿Veis? 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 Esto no sé qué pasa Ya... Ya os lo digo que... Que van como el culo Van como el culo los servidores Os pido muy disculpas Pero... El enlace de satélite activado No sé la idea Les está pasando Eh... Hay una... Un grupo creo que... Escucháis que... Vi un vídeo Eh... No sé si sabéis quién es... Davidrix23 Eh... Pues es un youtuber Que subió en sitios Y vi un vídeo que decía Que habían hackeado Los servidores Que... Los servidores Tanto de Sony Como de EA Que... O sea... Digo... Tanto Sony como EA Tanto Sony como Microsoft Que los habían hackeado No tengo ni idea Pero no idea Si es verdad Si es mentira A ver... Eh... Ojalá los arreglen Ojalá los arreglen Así que bueno... Aquí se termina ya la partidita Hemos ganado, ¿no? Por suerte hemos ganado Aún así de haber ido los servidores mal Y... Os deseo un feliz año nuevo a todos Que se os cumplan vuestros propósitos Y lo de siempre chicos Espero que os haya gustado Like, suscribiros Y hasta la próxima